Hey chicos, en estas fechas decembrinas quiero recomendarles cosas para ver esta próxima navidad, así que comencemos. Primero debo aclarar que no existe ningún episodio de navidad o especial de navidad en el anime, en las películas. En las primeras tres temporadas sí se puede ver que hay nieve o da a entender que hace frío, pero el único episodio que encontré donde se puede observar adornos de navidad es en la segunda temporada, episodio 78, llamado Los Cuidados Terribles de Mina, cuando Minako va a cuidar a las chicas porque están enfermas. Es un episodio muy gracioso, así que lo recomiendo para que lo vean. Ahora que si ustedes quieren ver más capítulos con nieve o que dan a entender que es invierno, les recomiendo el episodio 38, Viva la nieve, las montañas y nuestra amistad, cuando van a esquiar, el episodio 39, Lita es la reina del patinaje artístico, y el episodio 40, El espíritu maligno del lago une a la familia, todos estos son de la primera temporada. Ya no hay más capítulos, pero está la película de Sailor Moon S, o también conocida como El amor de la princesa Kaguya, que no recuerda a Tuxedo más, vestido de Santa Claus. Y lo mejor es que aquí aparecen las Outer. Eso sería todo en cuanto a la animación, pero en el live action de Sailor Moon si hay un especial donde es Navidad, llamado Acto 0, el nacimiento de Sailor B. Ese es solo al principio, cuando se nota que es Navidad, pero si vale la pena verlo completo, este especial lo encuentran aquí en YouTube, subtitulado en español. Y para terminar, les recomiendo un verdadero especial de Navidad, con las actrices de voz de la Ciner, junto con la voz de Artemis. Es un video de 1993, solo dura 11 minutos, pero tiene subtítulos y se entretienen un rato. De igual forma lo pueden encontrar aquí en YouTube. Y bueno chicos, eso sería todo. Espero que disfruten estas fechas, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.